Antes de conocerte no había amado nunca Buenas noches, los saluda Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán Gracias por su preferencia Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos Deseando que se encuentren siempre bien A todos los que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo A través de www.tvmonarca.com Gracias también por su preferencia Estamos aquí en la información como todas las noches Iniciamos con la página web de La Voz de Michoacán www.lavozdemichoacan.com.mx En su edición web sintetizada Ahí puede usted ingresar y suscribirse a La Voz de Michoacán digital La Voz de Michoacán en forma digital Todo lo que se publica impreso Se le puede enviar a usted a su computadora, a su teléfono A donde guste Todos los días temprano a las 5 de la mañana Y usted tiene toda la información del estado de Michoacán Donde viene La Voz de Michoacán Con información internacional, nacional, estatal, regional y local Para todos los paisanos en Estados Unidos Pueden suscribirse a La Voz de Michoacán Solo cuesta 5 pesos Vamos a irnos con La Voz En su edición sintetizada En su página Maestros no podrán prohibir el ingreso a menores con tatuajes, cabello largo y demás Gana el libertinaje No hay... No, no, ya que no haya sociedades con disciplina Mande a sus hijos Con su ropita humilde o lo que sea Limpios Bien peinados Y cuidado con permitirles que se pongan tatuajes Porque a la larga les afecta su salud Quieran o no quieran Está demostrado eso Consejo Internacional Cambia la definición de museo ¿Impactarán el retroceso de Michoacán? Lo vamos a ver en un momento Entre fuerte balacera y el temblor Pobladores de Jiquilpan Viven noche de pánico Especialista En la costa deberían dormir En espacios abiertos Emergencia por sismos va para largo ¡Ah caray! Mala noticia Causó erupción de volcanes Y varios tsunamis Así fue el terremoto más potente De la historia moderna Hace 62 años Con tonos verdes y azules Regresan las luces de terremoto Asombran a miles Este jueves A casi 8 años de la tragedia Protestan por Ayotzinapa En la Fiscalía General de la República Y una policía queda herida Si vas a solicitar un crédito Planifica y compra Compara distintas opciones Antes de embarcarte Mural de Clemente Orozco Presenta daños Tras sismos En Cualcomán Garantiza al alcalde de Zaguayo Manuel Galvez Poner orden en antros y bares No hombre Oye un negociazo De los presidentes municipales O de sus asesores O de sus secretarios O directores De servicios municipales O el área de licencias Cantinas por todos lados Disfrazadas Algunas de restaurantes O de centros nocturnos En cada esquina Ve usted Un dineral Que reciben Por debajo del agua Funcionarios corruptos No se diga En la capital del estado Morelia Padres de familia Exigen a la Secretaría de Educación Que se destinen maestros En sus comunidades La Secretaría de Educación En el estado Insiste que pronto Llegarán docentes A varias comunidades De diversas regiones Se está avanzando Diputada del PRI Que propuso que Ejército Esté en las calles Hasta 2028 Abandona la Cámara Pidió licencia Indefinida A partir del 26 de septiembre Ejecutan A El Pato En la colonia Cristo Rey En Zaguayo El ahora existo Respondía así Al nombre de Santiago R De 38 años de edad Vecino de Pedro Moreno También de Esta demarcación Siendo ignorado Hasta el momento El probable Móvil Del homicidio Intercambio De licencias De producción Y almacenaje De vinos Y licores Como obra De docentes Tendrá presente El Cente En la Feria Internacional Del Libro De Morelia Con obras De docentes Sacra Sismo En la Ciudad de México Deja al descubierto Al galán De Dua Lipa Quedó captado En video Bueno Tiene razón De tener su galán Por qué Por qué la inteligencia Artificial Es importante En ciencia Y tonología Mañana Lealo En la voz De Michoacán Este jueves Se inaugura La primera Feria Internacional De Morelia Tenemos más Información Todo esto En la voz De Michoacán Niño De un Sincero Da un sincero Discurso Durante su cumpleaños Bueno ¿Qué más tenemos? Barras bravas En México Se redujeron Casi a la mitad Asegura El presidente De la liga De fútbol Un negociazo El fútbol Qué bueno Pero Pues no está Debidamente Reglamentado Nos vamos Ahora A La página web De TV Monarca www.tvmonarca Ahí tenemos Todo lo que es Las transmisiones En vivo En vivo www.tvmonarca.com Y aparecen Nuestras transmisiones En vivo Las 24 horas Del día En la parte inferior Tenemos La conferencia Matutina Del presidente López Obrador Puede ingresar Puede ingresarla En su televisión Con internet Y encuentra Toda esta información Pero además Encuentra Nuestras transmisiones En vivo Las 24 horas Del día En alta definición En su televisión Bueno Bueno Nos vamos Ahora Con las Notas Internacionales De una Buena vez Para que estén Ustedes Al día Informados Irán Bloquea Acceso A redes Sociales Por protestas Que ya se Cobraron 17 Pidas Ante el abuso De una policía Que dieron muerte A una jovencita Protestas Anticoloniales En Australia En el día De luto Por la reina Isabel Jefe De la ONU Llama A investigar El catálogo De crueldades De la guerra De Ucrania Rusos Huyen A países Cercanos Para escapar A la Movilización Jóvenes Se pide Que 300.000 Reservistas Se presenten Para que porten El uniforme Militar Y se vayan A invadir Ucrania Siete personas Fallecidas Por Soterramientos En El Salvador Un puerto Colombiano Dos bandas La guerra Urbana Que dividió A Buenaventura Todavía Estamos En el túnel De la pandemia Matiza El jefe De la Organización Mundial De la Salud Y México Tiene Todavía Gran presencia De COVID Aunque son Otras Manifestaciones Diferentes A la primera Así es que Y lo estamos Viendo Hay incluso Muertes Por COVID Primer Ministro Israelí Exhorta Usar Fuerza Militar Si Irán Desarrolla Armas Nucleares Bermudas Almacena Agua Y Alimentos Ante La llegada Del huracán Fiona China Envía Delegados A la ONU Para decir La verdad Sobre El Xinjiang Y Los Ulgures Bogotá Se da Un respiro En la Contaminación Gobierno De Maduro Acusa Destrucción De Empresas Venezolanas En Colombia Que controlaba Guaidó Bueno Vamos Ahora A un corte Y regresamos Con la Renovación De tus Placas Tu dinero Va de vuelta Al realizar Tu trámite De canje De placas Ayudas A generar Más Programas Sociales Infraestructura Y obra Pública Como el Libramiento De Morelia Que con una Inversión De 41.8 Millones De pesos Rehabilitamos 8 kilómetros Recuerda Tienes hasta El 30 De septiembre Para renovar Tus placas Sin multas Ni recargos Gobierno De Michoacán Honestidad Y trabajo En Michoacán Recuperamos La confianza Por eso Distintas Empresas Privadas Están invirtiendo 43 mil Millones De pesos En Michoacán También Ya se acabaron Las tomas De las vías Del ferrocarril Y con ello Refrendamos La confianza De los Inversionistas Con esto Estamos generando Mayor empleo Al que teníamos Antes de la pandemia En Michoacán Recuperamos El rumbo Primer informe De gobierno Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Bien Tenemos más Información Esta de corte Nacional La diputada Por el PRI Autora de la Iniciativa Para ampliar A 2028 La presencia De la Guardia Nacional En tareas De seguridad Pública Yolanda De la Torre Solicitó licencia A su cargo A partir del Próximo lunes Por tiempo Indefinido Sin querer Precisar Que cargo Público Ocupará En Durango Donde es originaria Dijo que Trabajará En su entidad Para emprender Proyectos Aunque ha Trascendido Que elaborará En el Poder Judicial Es el premio ¿No? Bueno La todavía Parlamentaria Fue cuestionada Respecto a los Dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador Que en su Conferencia Mañanera Sugirió Que él Fue el autor De la propuesta Firmada por ella Y está dispuesto A volver a enviarla Al Congreso La priista Respondió Que no conoce Al presidente López Obrador Y aseguró Que sus declaraciones Fueron sacadas De contexto De las redes sociales A lo que llamó República De Twitter Bueno La legisladora Quien fue criticada Por haber promovido La iniciativa Que rompió La moratoria Constitucional De la coalición Va por México Y suspender Sus acuerdos De coalición Insistió En que los próximos días Hablará Sobre Los proyectos Que asumirá Pues va por su premio Va por su premio Todos tenemos un precio Todos tenemos un precio Y estos diputados Son facilitos Facilitos De cooptar Estos son los que nos representan Al pueblo de México Se venden por cacahuates Bueno Vamos a otra cosa Mariposa Dice El dicho La Fiscalía General De Guanajuato Informó Que logró detener Al autor De los ataques Registrados En Irapuato Silao Y Romita El 13 y 17 de septiembre De este año Ricardo N El Coco O El Tito Contaba con diferentes Órdenes de captura Por su presunta relación Con diversos crímenes En sus redes sociales La dependencia estatal Publicó un video Del presunto criminal Siendo trasladado Por elementos De la corporación La masacre Del 17 de septiembre En Silao Y Romita Dejó alrededor De 20 personas Sin vidas Mientras que el ataque Del 13 de septiembre En un anexo De Irapuato Dejó 24 muertos De ese Calibres Este Delincuente Yo creo que Ni 4 o 5 Este Cadenas perpetuas Le alcanzan Para pagar Estos crímenes Desquiciados Cobardes No se puede Uno Expresar de otra manera De estos Pues no sabemos Si seres racionales Afortunadamente Fue detenido Esperemos que no Algún juez No lo deje salir Por ahí mañana O pasado No lo dude Vamos a un corte Tenemos invitados El día de hoy Con 32 años De experiencia educativa La Universidad Vasco de Quiroga En Ciudad Hidalgo Te ofrece Una amplia Plataforma De oportunidades Para tu formación Académica Con valores humanos Preparatoria propedéutica Licenciatura en derecho Licenciatura en administración Licenciatura en gastronomía Licenciatura en cultura física y deporte Ingeniería en innovación y tecnología agrícola Universidad Vasco de Quiroga Ciudad Hidalgo Cuenta con un claustro de profesores altamente calificados E instalaciones universitarias de modelo híbrido Acorde a los nuevos tiempos Pide informes al Whatsapp 786-125-27 O búscanos en internet En www.ubac.edu.mx Y en Facebook Ubac Ciudad Hidalgo Vivir la experiencia Ubac Es vivir la verdadera vida universitaria Bueno pues ya estamos ahí observando en esta primera imagen Que nos traen miembros del Consejo Municipal de la Crónica de Hidalgo Y quienes vienen a hacernos una invitación para la presentación de este libro La trayectoria de la parroquia de San José Tajimaroa Ciudad de Hidalgo, Michoacán Cinco Siglos del Cristianismo en Michoacán De la autoría del doctor en Historia Ramón Alonso Pérez Escutia Y el presbítero Luis Daniel Rubio Morales Pues una joya que debemos de tener todos los ciudadelgenses en nuestros hogares Vamos a darle la bienvenida aquí en el estudio A la licenciada Milagros Mondragón Buenas noches Buenas noches a todo el auditorio Gracias Y La Eres tu Psicóloga 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 Josefina La conocemos de años Tengo una memoria de Teflón Que no sabía si era psicóloga o licenciada Psicóloga Josefina Morales Que también es una mujer muy interesada En el desarrollo cultural de este municipio Igual que la maestra Milagros Así es que gracias por estar con nosotros Para que nos den a conocer este evento el día de mañana Adelante Muy buenas noches Buenas noches Agradecemos al señor Medardo como siempre La fineza de sus atenciones El recibirnos en sus instalaciones Para platicar un poquito acerca de este importante evento cultural que tendremos el día de mañana En el marco del festejo de los 100 años del topónimo Ciudad Hidalgo Así es ¿Cómo estará? ¿Dónde será la presentación y el horario? ¿Y quiénes pueden asistir? ¿Y qué costo tiene? Ajá Bueno, va a ser el día viernes 23 de septiembre El día de mañana A las 5.30 damos inicio Con la participación de la cantante de Cire, Hermen Y a las 6.00 iniciamos con lo que es propiamente la presentación del libro Con la participación de las compañeras cronistas La licenciada Elizabeth Zamudio Olivares Y mi compañera Mili La maestra Milagros Mondragón Barajas Y después la participación también de los coautores de este libro El maestro Ramón Alonso Pérez Escutia Y el padre Daniel Rubio Morales Que van a estar en esta presentación que le llamamos una presentación cívica La entrada es libre para todo el público interesado, amante de la historia O que quiera conocer y saber algunas otras anécdotas, historias y crónicas Que se han estado rescatando en este libro Y lo que vamos a tener también para quien quiera adquirirlo Es el libro que va a tener un costo de 350 pesos Va a estar ahí a la venta Vamos a tener también un brindis al final Y pues es abierto para todo el público Ahí en el Museo Tlaximaloya Así es Pues es un libro Vamos a venirnos aquí al estudio Que tiene sobre todo un buen tamaño de letra Trae gráficas Pues imagínense 500 años de la historia De la llegada del cristianismo aquí al reino Purépecha Vienen incluso algunos croquis de las primeras reparticiones de indias Y el tamaño pues está como ustedes pueden apreciar Es bastante manejable Para poder tener en este tamaño de un libro Toda la historia de 500 años Así es que el diseño es bueno Ahí va a estar a la venta Y la persona que lo adquiera Pues esto va a ser un tesoro para nuestros hijos Para nuestros nietos La edición está ya agotándose Así es que sí les invitamos a que mañana Lo puedan adquirir en esta presentación oficial Y otra cosa Aprovechar que lo pueden firmar los autores Que eso también es muy importante Cuando uno adquiere los libros Ahí van a estar para la firma de libros Y además cabe destacar que En este libro conmemorativo Se está rescatando De otras investigaciones que se han hecho Más allá de lo que hubo en libros anteriores Hace más de 30 años ¿verdad? Con el maestro Roberto López Maya En la primera monografía que hubo Y enseguida también la del maestro Ramón Alonso Cuando recién había egresado pues de la carrera Entonces ya tenemos aquí un volumen muy valioso Que esperamos poder compartir con todos ustedes Y sobre todo la conferencia Donde va a haber muchas inquietudes seguramente Y preguntas Sí Maestra ¿Cómo ve esto? ¿Qué le ha parecido a usted de este libro? Pues he tenido la dicha de leerlo ya completo Con la finalidad de hacer una presentación digna ¿Qué va a encontrar usted en esta obra? Va a encontrar datos tan interesantes Como el nombre del primer señor cura Cuando se inauguró el primer panteón En qué fecha y qué sacerdote gestionó El panteón de Dolores Quién era el señor cura y el obispo respectivo Cuando se inaugura la fábrica La Virgen Vamos a encontrar la fecha documentada De la colocación de la primera piedra Por ejemplo de San Matías Del templo de San Juan De la capilla de Guadalupe Vamos a encontrar sacerdotes tan inolvidables Como alguien que ha acaparado la atención En la pasada presentación Usted es testigo Es el señor cura José Cianca Quirós También vamos a encontrar la figura Trascendental del padre José Reina Muñoz La polémica figura Va a haber mucha explicación acerca del porqué Por ejemplo de algunos arreglos Que le hizo al templo parruquial Y también una pequeña parte De su participación en los sucesos de 1959 Encontraremos también con su sonrisa peculiar Al padre Gilberto Fuentes A quien le toca la encomienda De seguir el trabajo del padre Reina Y que llega y muy pronto estaremos festejando El aniversario del templo expiatorio El entusiasmo, la alegría Con la que se dieron a la tarea De hacer arreglos, mejoras Y destacar al Santísimo En procesión cada 25 de septiembre Así es En relación con el hospital La Virgen del Hospital También viene información Sí, claro Viene una información peculiar Empieza, por ejemplo, con el padre Leucona Quien, pues, dicho sea de paso Pues tuvimos hombres muy santos Pero este no nos tocó tan santo Pendenciero, ambicioso Peleó con las parroquias por los límites Y un día se le ocurrió Que se iba a adjudicar en propiedad El rancho de la Virgen Que es el predio donde está ubicado el santuario Sí Entonces, a partir de ahí Inicia un litigio En el que el pueblo no le permite tal situación Y el pueblo empieza a defender ese lugar Empiezan a hacerle modificaciones Creo que gracias a la ambición de este parroco Vamos a tener el proceso Mediante el cual las obras del santuario Se ven socorridas Tanto en la parte del dispensario Como del hospital Toda esta situación Veremos muy de paso Los tres grandes médicos Que lo trabajaron Sí El doctor Martínez El doctor Hernández Y por supuesto El doctor Jiménez Que fue el primero Sí, claro Sí, hombre Qué bonito Estoy viendo tantas fotos Hay tantas gráficas en este libro Es una joya Sí, que vienen Pues respaldando toda esta historia Que nos platican Y que usted con calma puede leerlas Allí en las tardes de descanso Y toda la historia Desde la llegada del cristianismo A esta región Que era Los linderos del reino Purépecha Así es que solo va a costar 350 pesos Son libros que por ejemplo En Sambors En estas librerías Por cierto mañana se inicia La feria de libros En Morelia Pues son de 600, 700 pesos Esto realmente no es para hacer un negocio Es únicamente un precio de recuperación Si es que se logra vender todos Para seguir haciendo obras culturales No como negocio Así es que 350 pesos Y nosotros por ahí Me acuerdo que andábamos ofertando La monografía del doctor Ramón Alonso Pero discutía Mañana se los compro Pasado Déjenme ver Pasó el tiempo Y hoy Nadie encuentra una monografía De Ciudad Hidalgo Por eso es importante Que ahorita que está esta edición La puedan adquirir el día de mañana Allí en el Museo Tlaximaloya ¿Nos repiten la hora? 5.30 Y damos inicio Con una actividad Artística, cultural Y a las 6 Comenzamos propiamente Con lo que sería la presentación del libro Con la participación De las compañeras cronistas De los coautores Y posteriormente Preguntas y respuestas Y luego nos vamos al lindis de honor Para pues conmemorar Esta edición tan especial Y este momento tan histórico Que ahorita parece que no Pero después nos vamos a dar cuenta que sí Así es Como siempre ¿Algo que quieras agregar? Maestra Milagros Aquí la verdad Aprovechamos este espacio Señor Medardo Como siempre Para agradecerle Sí Pero también Para agradecerle A todas las personas Que han abierto las puertas De su casa Para recibir esta obra La verdad Hemos tenido experiencias Hermosas Cuando ofrecemos El libro Y en cada hogar La familia Hace comentarios Anécdotas Nos recibe Pero también recibe La historia del pueblo Y eso significa Que la identidad De Ciudad Hidalguense Permanece presente Que seguimos conscientes De que somos gente buena De que somos más los buenos Y que de veras Hidalgo Es tierra de grandeza Así es Gracias Josefina Gracias por tu presencia Gracias al contrario Muchísimas gracias Esperamos que Verlos pronto también Con otras actividades Que va a haber ¿Verdad? Muy bien Y aquí estaremos ¿Cómo no? Porque viene otra sorpresa grande Otra exposición pictórica Pero no queremos distraerlos ahorita De el evento De la presentación De este libro El día de mañana En el Museo Claximaloyan Desde las Para un día increíble Lleno de aventuras Con tu familia Y amigos Visita el Parque Rancho Viejo En Los Azufres Contamos con albercas Jacuzzi Y chapoteaderos Con aguas termales Además De cuarto de vapor Cuarto de masaje Cabañas Zona de camping Y tirolesa Reserva al 786-1049-102 Gobierno de Michoacán Honestidad Y trabajo Bien pues tenemos Información De corte estatal Durante el primer año De la administración Que encabeza El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Se implementó El programa Asistencia social Alimentaria En los primeros Mil días de vida Con una inversión Federal De 40 millones 702 mil pesos Se han beneficiado 8 mil 3cientas 235 mujeres Con la distribución De 128 mil 641 dotaciones Alimentarias Dicho programa Es operado Desde el sistema DIF Para el desarrollo Integral de la familia Con el cual Se apoya A mujeres embarazadas O en periodo De lactancia Brindándoles Un estado Nutricional Adecuado A ellas Y a sus pequeños A través de la entrega De dotación Alimentaria Nutritiva Que fortalecen Hábitos alimenticios Saludables Para el correcto Desarrollo De los primeros Mil días De vida De sus pequeños Adicional a ello Y con el propósito De contribuir A un estado Nutricional Adecuado Y llevar a cabo Prácticas Adecuadas De cuidado Higiene Y estimulación Temprana Para el correcto Desarrollo De las y los lactantes Se benefició A 36 mil 716 Niñas y niños Lactantes De 6 a 23 Meses de edad Con la distribución De 285 mil 793 dotaciones Alimentarias Con una inversión Federal De 50 millones 554 mil Pesos Recordar Que dentro De su objetivo El DIF Busca facilitar El acceso A la alimentación De la población Lactante Infantil Mujeres embarazadas Y mujeres en periodo De lactancia Y fomentar La orientación Y educación Alimentaria El aseguramiento De la calidad De los alimentos Así como La producción De alimentos Para autoconsumo Información De corte estatal El Consejo Estatal De Migración Del Estado De Michoacán Es un organismo Nodal Para la generación De políticas Públicas En beneficio Del sector Destacó La titular De la Secretaría Del Migrante Brenda Fraga Gutiérrez A un año De que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Asumiera Las riendas Del gobierno De Michoacán La C-Migrante Ha ejecutado Diversas acciones Para la integración Ciudadana En la toma De decisiones Entre las cuales Destaca La reactivación Del Consejo Estatal De Migración Brenda Brenda Fraga Recalcó Que En C-Migrante Se ha establecido Como prioridad La implementación De mecanismos Participativos Para la integración De planes Programas Proyectos Y acciones El Consejo Es un órgano De participación Asesoría Consulta Y evaluación Para diseño Elaboración Difusión E implementación De las políticas Públicas Para las Y los migrantes Sus familias Y sus comunidades Se explicó En ese sentido Puntualizó Que el Consejo Estatal De Migración Cuenta con Una participación De 19 Representantes Ciudadanos De la comunidad Migrante En el Estado Así como De académicos Y michoacanos Radicados En los Estados Unidos Y se ha reunido Hasta el momento En nueve ocasiones Superando El mínimo Establecido En la ley Ahora Pues lo que Queremos Nosotros Esto lo comento Yo Es ver Que programas Están aterrizando Que verdaderamente Beneficien A las familias Migrantes Que se quedan Familiares De migrantes Que están En México Y El futuro De los migrantes Que van a regresar Bien Pues tenemos Más información Estatal Con el propósito De fortalecer El sector Pesquero Y acuícola De Michoacán El gobierno A través De la comisión De pesca Con pesca Ha entregado Poco más De 710 mil Crías De tilapia En este Primer año De administración Gracias a ello Se ha logrado Beneficiar A 2.800 Pescadores Y acuicultores Del estado Con una inversión Total De 1.962.000 Pesos Además Se han donado Un total De 315.000 Alevines De tilapia Con fines De repoblamiento De embalses De los municipios De Álvaro Obregón Cojumatlán De Régules Cuiseo Nueva Italia Siracuaritiro Beneficiando 2.700 Pescadores Y sus familias Donde la pesca Representa Una de las actividades Económicas Más importantes De la región Además Se entregaron Un total De 395.000 Alevines De tilapia Para su cultivo En estanques O jaulas Flotantes Beneficiando Más de 350 Acuicultores La compesca Conoce La importancia De realizar Actividades Acuícolas Para generar Seguridad Alimentaria Ya que La siembra De peces Es una alternativa Del sector Agropecuario Que puede llegar A convertirse No solo En una fuente De consumo Familiar Sino también De ingresos Económicos El gobierno De Alfredo Ramírez Bedoya Está comprometido Con el sector Y continuará Coordinándose Para potenciar Los recursos Y generar Mayor impacto Con las acciones Que se llevan A cabo En pro del Desarrollo Del sector Pesquero Y acuícola De Michoacán Tenemos información Del Congreso Del Estado De Michoacán La diputada Samantha Flores Hace realidad Condecoración Al mérito Turístico Michoacán Perdón Bueno En un anuncio Previo La diputada Samantha Flores Adame También Presidenta De la Comisión De Turismo Explicó Cuál fue El proceso Para hacer Realidad La condecoración Mérito Al turismo Michoacano La condecoración Fue posible Gracias al trabajo Que se realizó En la Comisión De Turismo Del Congreso Del Estado Y a la reforma Al artículo 49 2011 Y publicada En 2013 En la cual Se facultó Al Congreso Para que a través De la Comisión Que tengo el gusto De presidir Dijo Se otorga Cada año Un reconocimiento A los prestadores De servicios Turísticos La pascuarense Informó Que el galardón Será otorgado El 27 De septiembre Al doctor Genoveo Figueroa Zamudio Exgobernador De Michoacán Y exsecretario De Turismo Por su destacada Labor En la promoción Y difusión De esta industria El turismo Es una actividad Noble Desde donde Podemos exaltar Lo mejor De nosotros Y de nuestra tierra Por sus riquezas Naturales Tradiciones Ancestrales Importante Arquitectura Pero principalmente Se dedica A potencializar Lo mejor De Michoacán La diputada Por el PRI Explicó Que del 4 al 6 de julio Se emitió la convocatoria Para recibir La propuesta Para la condecoración Que se realizará Cada año El día 27 de septiembre En la que participaron 15 perfiles Y fue apoyado En su mayoría Genovevo Figueroa Zamudio Enhorabuena Y muy bien Muy bien Designado Conocemos La trayectoria Del Que fuera Gobernador Del estado El licenciado Genovevo Figueroa Zamudio Que fue El que cambió La forma De vender El turismo Michoacano No solo a nivel Nacional Sino internacional Y que hizo También posible Que muchos Empresarios Invirtieran En turismo Desde los Balnearios La hotelería Cambió Totalmente El panorama Turístico En Michoacán Con el El licenciado Genovevo Figueroa Zamudio Así es que Muy atinado Este Reconocimiento Al Exgobernador Genovevo Figueroa Zamudio Bueno Esta Mañana Durante Rueda de Prensa Celebrada Las instalaciones Del Instituto Del Artesano Michoacano La Presidenta Municipal De Salvador Escalante Araceli Salcedo Reyes Presentó Los detalles De la Novena Feria De la Silla Realizarse La Tenencia De Opopeo Del 1 al 10 De Octubre Del Presente Año En la cual Se Estará En Exposición Y Venta Las Piezas Delas Y Los Artesanos Acompañada Del Titular De Este Instituto Castor Estrada Robles Se Detalló Los Pormenores Del Concurso Artesanal Que Se Desarrollará En Las Ramas De Muebles Textil De Septiembre A Partir De Las 10 Horas En La Plaza Principal De La Sede De La Feria En ese Sentido Se Destacó Que Se Declarará A Los 28 Ganadores El Próximo 10 De Octubre En La Pérgola Municipal De La Tenencia De Opopeo A Quienes Se Premiará Con Una Bolsa Que Asciende A Un Monto De 86 Mil Pesos Misma Que Se Aportó De Manera Bipartita Entre El Ayuntamiento De Salvador Escalante Y El YAM El Instituto De Artesanías Michoacano Araceli Saucedo Reyes Dio A Conocer Las Actividades Enmarcadas En Esta Novena Feria De La Silla Que De Manera Coordinada Se Realizarán Con El Instituto De Artesano Michoacano Y La Secretaría De Turismo Y Cultura Del Estado Así Como Con 250 Talleres De Artesanos Aquí Se Invita A La Población En General Para Que Este Próximo Primero De Octubre A Las 10 De La Mañana Asistan A La Inauguración Del Tradicional Desfile Del Noveno Concurso Artesanal De Opopeo Para La Una De La Tarde Presenciar El Juego De La Silla Más Grande De Mundo Con Un Récord Guinness Y A Las 20 Horas Disfrutar De La Presentación De Germán Montero Así Es Que Vamos A Opopeo Este Y Felicidades A La Presidenta Municipal Muy Buenos Premios Araceli Salcedo Presidenta Municipal Y Vamos Nos Gustaría Que Los Artesanos Del Oriente De Michoacán Y Los Muebleros Pudieran Acudir A Esta Feria Para Que Vean La Calidad De Sillas Que Se Hacen Allí Y Que Pudiera De Alguna Manera Traer Ideas Y Poder Producir Sillas Que No Es Fácil Hacerlas Pero Que Se Venden Mucho En Todo El País Ciudad Hidalgo Tiene Fama De Hacer Buenos Muebles Ya Pues Las Sillas Son Importantes Casi No Hay No Hay Este Ahorita Industriales Que Hagan Sillas Les Recomiendo Que Entren A esa Línea De Productos Que Tienen Mucha Demanda T teaser Hagan Línea aquatic ¡Gracias por ver el video! 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 que son producidos en vivero cuando menos estén dos años en los viveros para que puedan tener una mayor posibilidad de crecer una vez sembrados en los bosques. Y pues ahí está el trabajo desde ahora. Ahora también les pedimos a todos los que reforestaron en sus predios pues que estén cuidándolos y protegiéndolos cuando menos dos años. Hay que estar al pendiente. Los árboles son muy nobles y en el oriente de Michoacán crecen muy rápido. Bueno, continúan los trabajos del vivero, esto con el objetivo allí en Ocampo de motivar a que los ciudadanos participen en la preservación y cuidado de la flora y fauna del municipio. La Dirección del Medio Ambiente diseña el programa de reforestación 2023 mismo que consiste en producir su propia planta para reforestar los bosques de nuestro municipio. Entregar las plantas a ciudadanos de manera individual y masiva por instrucciones del presidente licenciado Amado Gómez se activó este vivero y con este vivero municipal se tiene como objetivo revertir el daño al planeta Tierra. Ya planificamos, dijeron, las estrategias para la contribución con el medio ambiente. Es un compromiso de Ocampo el sumar esfuerzos en pro de los bosques. La región oriente de Michoacán, así afirmó el titular de la Dirección del Medio Ambiente, el ingeniero Juan Francisco Espinosa Díaz. Pues enhorabuena que ya se esté trabajando para el próximo año en esto. Por otro lado, también allí en Ocampo, entrega DIP Municipal, despensas en comunidades. El DIP Municipal entregó las despensas correspondientes al programa de atención alimentaria. La entrega fue encabezada por María del Carmen Cerecero González, directora del DIP Municipal, quien informó que estos beneficios llegaron a los habitantes de las comunidades de El Soldadito, o El Soldado, perdón, Tepetates, Hervidero y Plancha. Cabe señalar que dicho programa, en conjunto con un segundo denominado Espacio Alimentario, se llevan a cabo con el apoyo y coordinación del DIP estatal. Bien, para los jóvenes, las y los jóvenes de Angangueo, el DIP Municipal y el Centro de Salud, invitan a la unidad móvil Salud Sexual, los días 27 y 28 de septiembre a las 9 de la mañana, frente al Auditorio Municipal. Ahí se les dará atención y, sobre todo, se les dará alguna información de cómo manejar sexualmente y con responsabilidad sus actos. Por otro lado, el H Ayuntamiento de Angangueo, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, siguen invitando al programa La Magia del Campo, el cual trae soluciones dependiendo de la necesidad de las familias. Allí en Angangueo, no pierdas la oportunidad de adquirir los siguientes artículos, con un subsidio aproximado del 50%. Para mayor información, pueden acercarse a las oficinas de desarrollo rural ubicadas en el antiguo Cvetis. En Angangueo se entrega apoyo de la pensión para el bienestar de los adultos mayores y para la pensión del bienestar de personas con discapacidad. El bimestre, septiembre-octubre de 2022, se reanuda este operativo de la entrega de pensiones de personas adultas mayores y personas con discapacidad, bueno, para que estén al pendiente y acudan allí a las oficinas del bienestar en Angangueo. En Jungapeo, el día de hoy, la presidenta municipal, Norma Yáñez, se reunió con el maestro Rafael Ávila Mejía, director de la Unidad de Servicios Regionales de Zitácuaro, la maestra Clara Ortega Meyer, jefa del sector número 30, y el maestro Éver Octavio Martínez Cervantes, coordinador general de la región Zitácuaro, quienes informaron que como parte de la Secretaría de Educación Pública han llegado maestros a cubrir algunas de las múltiples carencias en este municipio. Bueno, pues qué buena noticia, ¿no? Vamos a ver. Gracias también a la gestión de la presidenta Norma Yáñez, se vienen solventando estas inasistencias de maestros o la falta de cubrir, para cubrir plazas. Trabajamos por nuestro municipio y es por eso que también gestionaremos los programas educativos que implementa el gobierno del Estado, por ejemplo, Internet para Todos, y Ver Bien para Aprender Mejor, porque queremos que nuestro municipio aprenda de la mejor manera, dijo la presidenta municipal Norma Yáñez. Bueno, el gobierno municipal de Hidalgo, a través de la Casa de la Cultura, le sigue invitando a los talleres permanentes. Tenemos los talleres de verano, que son en vacaciones, pero hay talleres permanentes todo el año en Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, aquí en Cuauhtémoc Sur, número 63, primer piso, donde podrán encontrar, por ejemplo, taller de uñas de acrílico y técnicas 3D, dibujo a mano alzada, entre otros muchos. Vamos a ver cuáles otros. Vamos a ver, tenemos ahí más imágenes, para ir viendo cuáles, y que nuestro público televidente vaya viendo Club de Tareas. Acuda allí a la Casa de la Cultura, para que personas adultas, jóvenes, niños, todos tienen cabida en estos talleres de la Casa de la Cultura, en Ciudad Hidalgo. Acérquese. Antes de todo, allá en los controles técnicos, está Carla Mariela y está Juliana. Que pasen buena noche, nos vemos mañana en punto de las 9.15, en este mismo canal. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos, lado a lado, como...